La construcción comenzó en la primavera de 1901. Mil trabajadores participaron para darle forma al edificio de 62 metros y 11 pisos de altura que dominaba la calle 42. Fue el primer teatro en Nueva York, construido con un armazón de acero. Luego de cubrir la estructura en piedra caliza gris y terracota de mármol, el escultor George Gray Barnard hizo estatuas alegóricas clásicas de piedra. Una marquesina en forma de corona sugería una noche de entretenimiento real a todos los asistentes. En su interior, docenas de pintores y escultores reconocidos ofrecieron su talento artístico a los grabados ornamentales que cubrían las paredes y los techos abovedados del teatro. El tema dominante de la decoración era una visión del peligro y el asombro hacia la naturaleza y una atmósfera como la de un jardín en un cuento de hadas. Había príncipes y doncellas hermosas, plantas exóticas y criaturas salvajes del bosque. Todas parecían haber sido capturadas vivas y congeladas en cuadros o en hermosos grabados de piedra. El trabajo en el interior del teatro se hizo con tal cuidado que su construcción se atrasó. La construcción duró más de un año y costó un millón y medio de dólares, el doble del precio de un teatro típico de Nueva York. Este gran palacio fue culminado en 1903 y se dijo que era el primer edificio modernista en Estados Unidos. El nuevo amsterdam theater es más que simplemente un landmark de arte nuevo arquitectura. El tiempo extra valió la pena. El New Amsterdam estaba listo para su gran apertura y también lo estaba toda Nueva York. Los capitanes de la industria y sus damas llegaron en sus carruajes vestidos a la moda de la edad dorada y lo que vieron fue sencillamente espectacular. El vestíbulo era la primera de una serie de grandes entradas diseñadas para aumentar la expectativa. Había techos artesonados de madera sobre frisos de terracota creados por el famoso escultor Ronald Hinton Perry. Él venía de terminar unos relieves para la biblioteca del Congreso y escogió describir cinco escenas de óperas de Wagner en la pared oeste. En la pared este Perry colocó cinco escenas de obras de Chespiark. Unas puertas de elevadores de bronce adornadas con motivos florales y de viñas transportaban a los espectadores a los dos niveles superiores del techo. Un poco más allá del vestíbulo estaba la sala de entrada del New Amsterdam. El techo abovedado de cristal de la sala presenta a unos ángeles salados que miran a todos los que están abajo. Se dice que los ángeles hechos al estilo modernista representaban a damas que actuaban en esa sala. La fantasía continuaba en el gran pasillo. A comienzos del siglo estaba de moda que los teatros de Nueva York presumieran de llevarnos con comodidad a los asientos. El área del pasillo tenía 29 metros de largo y 6 metros de ancho. Una serie de arcos adornados con viñas, lirios y pétalos de loto abarcaban el techo abovedado. Su brillo fue creado con planchas de aluminio y barniz de laca. Un poco más allá de los arcos del gran pasillo está la sala de recepción. El público transitaba bajo un techo de bóveda cilíndrica coronado a ambos lados por dos grandes espejos iluminados en forma de media luna, la inspiración y la creación. Colocados en una corona de hojas talladas insertadas en 38 paneles de roble, había 39 retratos de famosos amantes históricos. El amante más extraño era el objeto del cariño de una princesa. Unas luces eléctricas revolucionarias se oscurecían señalando que la obra estaba por comenzar. El público dirigía con rapidez su vista hacia la parte más importante del teatro, el auditorio. Paredes curvadas se elevaban más de 26 metros hacia un techo abovedado. Ese efecto no sólo era agradable a la vista, sino que también su forma elíptica producía una acústica impecable. La conversación en el escenario podía oírse con facilidad en todos los 1750 cientos. A ambos lados del prosenio había seis palcos arreglados para que no obstaculizaran la visión de nadie en la sala. Cada palco fue denominado con el nombre de una flor en lugar de un número y fue decorado por el artista Senjong Aysin. El asombroso escenario medía 19 metros de alto y 32 metros de ancho. Encima del arco del prosenio se encuentra un mural de seis metros de altura que describe la historia del teatro. Finalmente, luego de pasar por varias salas en esa noche de octubre de 1903, las luces del teatro oscurecieron y comenzó el sueño de una noche de verano. Antes que los grandes de la industria asistieran a las fiestas del techo, se reunían en el salón del New Amsterdam debajo del vestíbulo. Este estaba diseñado como un salón para fumadores y parecía una catacumba de 23 metros de largo y 13 metros de ancho. Y 12 columnatas de piedra, como las de un castillo, soportaban un enrejado de ventilación de bronce. El entablamiento citaba las frases de Jespia. A vuestro gusto, y prefiero tener a un tonto que me haga feliz, que a un experimentado que me entristezca. Aquí se habló sobre más de un romance entre algún industrial y alguna corista de Siegfeld, bajo las imágenes de ángeles y diosas pintadas en el techo. Muchos terminaron en matrimonios millonarios.